Estamos acá con el nuevo producto que trajo Alfa Vitamins a Bolivia, que es la biotina, que tiene como función mejorar la estructura de la queratina. ¿Qué hace la queratina? Mejora la estructura de la piel, cabellos y uñas. Así que, si usted quiere tener esa piel saludable, las uñas saludables, el cabello brillante, el cabello perfecto, esa es la vitamina. Entonces, no se lo pueden perder esta oportunidad de adquirir aquí en la Feria Expo Cruz. Estamos aquí ubicados en el pabellón Estados Unidos y también en el pabellón Internacional 2. Los esperamos a todos. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades y promociones, síguenos como Alfa Vitamins en todas nuestras redes sociales y por supuesto, que vengan a visitarnos acá al pabellón USA y pabellón Internacional 2. ¡Gracias!